Regreso en el Mellau Noticias y vamos a arrancar este bloque hablando de la nueva serie de Carlos Monzón que Disney prepara sobre la vida de uno de los mejores boxeadores que tuvimos en nuestro país, mirá. La multinacional Disney y la productora argentina Pampa Films producirán Monzón, una serie biográfica que relatará la historia del considerado mejor boxeador argentino de todos los tiempos, sus orígenes, su carrera, sus mediáticos romances, su incursión en el cine y su trágico final. Se verá por el canal de Cable Space. La serie dramática, aún sin casting y fecha de estreno estimada, constará de tres episodios de una hora de duración y se filmará en Argentina y algunas locaciones internacionales. La trama estará construida a partir del encierro de Monzón en prisión, donde cumplía la pena por el homicidio de su esposa Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata. Durante su condena, que no llegó a cumplir en su totalidad porque falleció en un accidente automovilístico durante una salida transitoria el 8 de enero de 1995, el excampeón mundial de peso mediano recibió la visita de familiares, exmujeres, amigos, amantes, colegas, personalidades del espectáculo y admiradores que se acercaron a saludarlo, reprocharle e incluso acusarlo. Cada una de las visitas disparará el relato de diversos momentos de la vida de Monzón, desde sus orígenes, sus logros deportivos, su paso por el cine y el espectáculo y su recordada relación con Susana Jiménez y su ocaso. La gran pregunta que se hacen todos es ¿Quién va a interpretar a quién? ¡Gracias!